youtube como andas todo bien vamos a reaccionar el temita de raúl y su llamada va a morir con la antenita no te olvides suscribirte a youtube vamos a ver el temita de raúl marqué tu número voy de vuelta del otro lado no por respuesta estoy cantando y se me escapa tu nombre he intentado olvidar pero no creo que funcione mi corazón está desarmado sánalo tu amor fue tan relávago se apagó mi cara me delata que te estoy escribiendo te dediqué una carta bajo el cielo lloviendo mi mente es un escándalo tan malo la oscuridad me encándiló me atrapó busco el final del túnel pero a ti no te veo y bajo la tormenta otra canción de trofeo yo ya dile a mis ojos que ya no te podremos mirar solo nos queda tu olor para poderte recordar dile a mi cama que sobra un lugar que se tiró mi mano nadie la va a tomar recuerdo ese 2 de enero bajo la luna llena todo era tan sencillo no teníamos problema me dijiste la noche contigo siempre es buena ahora tu pecho es frío y el fuego ya no quema baby dime qué hago me apago no me lo puedo explicar me duele menos un disparo que no volverte a besar a toda velocidad yendo por la avenida con la esperanza de volverte a ver mi corazón está desarmado sánalo tu amor fue tan relajado se apagó mi cara me delata que te estoy escribiendo te dediqué una corta bajo el cielo lloviendo mi mente es un escándalo tan malo la oscuridad me encándiló me atrapó busco el final del túnel pero a ti no te veo y bajo la tormenta otra canción de trofeo hoy te he vuelto a soñar parecía tan real lo nuestro fue tan bueno pero no sabía que me iba a hacer tanta falta hoy tu compañía hoy te he vuelto a soñar hoy te he vuelto a soñar pero no fue real te fuiste y me dejaste solo todos los días lo único que ahora me queda es tu fotografía mi corazón está desarmado sánalo tu amor fue tan relámpago se apagó mi cara me delata que te estoy escribiendo te dediqué una carta bajo el cielo lloviendo mi mente es un escándalo tan malo la oscuridad me encándiló me atrapó busco el final del túnel pero a ti no te veo y bajo la tormenta otra canción de trofeo yeah eh eh blavis eh esta niya nada alto tema amigo nada 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 locura los robles la está rompiendo amigo me gustó mucho el tema está bueno está bueno me gustó una banda alto tema buen tema eh temón temón me gustó una banda nombrada no